bueno hace ratos que quería hacer este gameplay es otro de mis juegos favoritos de infancia este tengo que ser honesto no lo nunca lo jugué en en maquinitas sino que lo jugué más en la comp en emulador lo descubrí cuando estaba la época dorada de los café internet cuando las computadoras todavía eran blancas me enamoré de los emuladores y descubrí la magia de los emuladores quiero enseñarles esta mierda que se llama al inversor pero un clásico y pues sin tanta casaca démosle el opening y aparecen los predatos vengan con nosotros quieren sobrevivir como que se lo copiaron al cuate este de terminator y hablando de terminator mi favorito era obviamente el medidor chifar nada no sé para qué yo lo confundía con el sauce de negro entonces no es él aquí ya ya me aburré pues puta sufre perra puta aquí tan fácil que es vencer a los xenomorfos y en la película era un dolor de huevos toda esa mierda ay ensalada que buena onda uuuh dame esa mierda quítate mierda quítate mierda si ya sé mmm coman plomo malditas alimañas aberraciones de la creación y 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 A mí no me veas como mamá, Cerote Si, te gustó, yo lo sé Ya vas vos de montonero a llamar a tus tajones a pelear Como xenomorfo hombre, Cerote Sufran perras Sí Shepard, o sea que no es Shepard, yo me recuerdo que era de apellido Shepard Es que estoy confundido porque no sé si de verdad estoy jugando con Saucenegro Podemos escapar de la ciudad usando el no sé qué putas, ya no alcancé a leer demasiado rápido los subtítulos Vamos a checar a ver qué putas acá Ah, está infestado de cucarachas Las llamas por favor, no, no las llamas, es lanzacohetes Mortero, mortero, mortero Te agarra en el aire, va puto Ya, ya se acabó Habla verga Vamos a ver No puede hacer el truco Sí, no quería usar la granada para eso Ah, cerote Ah, mierda Y con un rasgo mecánico Cualquier cero te matas en hombros Con esteroides ¿Por qué te regresas si había llegado yo ahí? Ah, cerote ¿Quién te crees vos Wolverine o qué? Llega Ah, hijo de puta Puta, si se da más rápido el ser Ah, mierda Ah, mierda Muy rápido el serote Te cree Wolverine o mierda Ah, mierda Ah, mierda Ah, mierda Ah, mierda Ah, mierda Ah, mierda Ah Eh Ah Ah Vamos a usar el APC, imagino que es esta trancona. ¡Acerotes! ¡Ah, mierda! Eso fue rápido. ¡Acerotes! ¡Acerote! ¡Acerote! ¡Acerote!